3. Una mujer con tradiciones. Durante casi tres décadas, la familia real tenía una cita ineludible en cada Semana Santa, pasar unos días en Mallorca y posar en el frente de la Catedral de Palma. Pero pasaron cosas y la única que resiste a la tradición es la reina Sofía, que luce para la ocasión uno de sus collares más emblemáticos. Todo comenzó durante los años 90, cuando el rey Juan Carlos todavía era amo y señor de zarzuela y un poco más. Todos los Borbón armaban las maletas para descansar en las Baleares, pase lo que pase. Fue así que los posados registraron el paso del tiempo junto al ex monarca, la reina Sofía, el rey Felipe, la infanta Elena y la infanta Cristina. Si uno las revisa a todas las fotografías podrá ver cómo creció la familia real con las bodas y los nacimientos y cómo se estrechó con los divorcios y las diferencias. La última vez que hubo un buen número de representantes fue en 2018, cuando ocurrió el famoso rifirrafe entre la reina Leticia y la Emérita. Desde esa fecha, los reyes de España apenas acompañaron una sola vez más a la reina Sofía, que se ha mantenido inexpugnable en cada misa de resurrección, siempre que la pandemia por COVID se lo permitió. A pesar de que por cuarto año consecutivo el rey Felipe, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se quedaron en Madrid, doña Sofía aún persiste en mantener viva la tradición y se desconoce si alguna de sus hijas o nietos irá este año para acompañarla. Su hermana, Irene de Grecia, es una fija. Además de vestirle son sus mejores galas. La reina Sofía lleva consigo, como en cada Pascua, un collar con huevos que fue agregando con el paso de los años y ya se contabilizan los 30. De alto valor sentimental para ella, lo construyó con piezas que consiguió en anticuarios y con regalos que le hicieron, incluso el rey Juan Carlos. Se espera que, este año, la reina Sofía vuelva a lucir su ya mítico collar, que también usaron en algunas oportunidades las infantas y que suponemos se convertirá en una de sus joyas más preciadas cuando deba dejarlas en herencia para su descentralización. ¡Suscríbete al canal!